Tengo que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí a María y al niño. Aún no sé cómo es, más pronto nacerá. Tengo que darme prisa y encontrar un lugar. José va muy preocupado, pues hace frío. La noche es muy oscura y va a nacer el niño. María le consuela y le dice a José, verás cómo esta noche estaremos los tres. Qué suerte tengo, piensa la mula, voy a correr. Conozco un sitio donde quizá pueda nacer. Corre pastores y preparando aquel lugar. Pedir ayuda, dentro de nada van a llegar. Tengo que darle mi aliento, piensa la mula, mientras con la mirada no lo deja un momento. Es un niño precioso, nunca vi cosa igual. Qué milagro tan grande en un pobre portal. Qué suerte tengo, piensa la mula, voy a correr. Conozco un sitio donde quizá pueda nacer. Corre pastores y preparando aquel lugar. Pedir ayuda, dentro de nada van a llegar. Corre pastores y preparando el lugar.